Música Muy buenas a todos gente, aquí NET Bienvenidos a Pokémon Rojo Fuego Estamos en la cualidad del Team Rocket Donde mismo lo dejamos el otro día Pero no como lo dejamos el otro día Porque si acordáis pedí que me dijeras Una Evilution para meter en el equipo Y hemos metido a Jolteon Que ha sido el que, o sea el más votado Por vosotros Y aquí está Jolteon Así que nada, vamos a coger el ascensor Para ir a ver a Al señor Giovanni Sótano 4 Aquí está Habrá que pelear primero con Creo que había que pelear primero con un par de guardas Encontramos un calcio por aquí Y ahí están Los dos guardias de la puerta Te conozco Tú arruinaste nuestros planes en Montemune Sí, lo volveré a arruinar en Ciudad Azafrán Que por cierto también me dijiste que a Ciudad Azafrán se accedía Cogiendo un T En el mismo edificio que estaba Ibi Yo sabía que había que coger un T Pero no sabía dónde Vale Hidropulso para Sanrio y fuera El Cogiendo un T Charmeleon Que está El que menos nivel tiene Así que vamos a meterlo Ascuares Y se quema Malicioso Baja la defensa Pero vale Nos da un poco igual Porque es el último Pokémon que tiene él Y ya está De esta manera muere de un arco Así que sin problema Subo al nivel 26 El siguiente está en la Vale No era el último Pues volvemos con Gyarador Y nos metemos un Hidropulso Le bajamos el ataque encima de tú Hidropulso Hidropulso Perfecto Sanlas cae Y al hogar experiencia Guay Vale Y el siguiente guardia ¿Acaso no ves la belleza De nuestros actos malvados? No Los actos malvados No tienen belleza ninguna A ver Munecans Ahora voy a meter a A Nidorino Por ejemplo A ver Nidorino O Nidorino Calabra está difícil Vamos a dejarle Un ratillo de descanso a Calabra Y vamos con Nidorino A ver Escavaje Y fuera Sanderu El siguiente Sanderu Cambiamos a Gyarador Como antes Le bajaremos el ataque Ahí está Y Hidropulso Arbok Sí Vamos a meter a Nidorino O Charmeneo Nidorino Por ejemplo Arbok me mola Me mola bastante Estaría guay Que le sacaran Una mega evolución A Arbok La verdad Y que No sea Veneno Solo Veneno Dragón Por ejemplo Molaría Excavar Y Cae En el segundo Excavar Cae Y Nidorino Subirá al 27 Guay Guay ¿Han prendido algún ataque? No Vale Pues vamos con Giovanni Giovanni tenía Bueno Tiene un Pokémon de tipo tierra Pero no me acuerdo Quién era el primero Estoy impresionado De que hayas llegado hasta aquí El Team Rocket Necesita a los Pokémon Para financiar Sus malvados planes Yo soy Giovanni Su líder Y te los vas a tener Que ver conmigo Me tomen todo Pues nada gente Vamos a darle una palicilla Aquí a Giovanni Empieza con Onix Vale Pero no me acuerdo En que nivel estaba Monkey Monkey también puede con Onix Vamos a Voy a echarle un ojo Monkey 25 Y era de 26 Pues es monkey Está dura Pues vamos con Patada baja Fuera De un golpe Perfecto Vale Ahora sude el monkey A 26 Espero 6 Perfecto Movimiento sísmico No me interesa La verdad ¿Qué otro ataque tiene? Golpe furia Mega patada Batada baja Golpe garrate Es que No No me interesa No porque quita tantos PS Como nivel tenga el agresor Y no La verdad es que no Raihor Vale Aparte sí Vamos a cambiar Vamos a meter aquí a lado Y un hidropulso No lo quita más del medio Kankaskan Perfecto Vamos de nuevo con Monkey Y a Jolton Lo vamos a estrenar Con Gery Que vamos a ir ahora A pelear con él Y como tiene a A Pidgey Pidgeotto Pues lo estrenamos con él Mega puño No creo que me mate ¿No? Pero sí Si me mató Ahí Matito Ponga el Kank Pues aquí No Vamos a estrenar a Jolton Ahora El otro candidato Que también tenía Muchos puntos Era Vaporeon Pero Jolton Ganó por goleada Joder No lo ha matado Pero por goleada Gente O sea Lo de Jolton Fue brutal Me cago en la leche Bueno Al menos ahora No va a atacar Ni nada De eso Vale Perfecto Bueno Muy bien Ya veo que has entrenado Tus Pokémon Con mucho cuidado Pero jamás entenderías Cuáles son mis planes En esta ocasión Te dejaré pasar Espero que nos volvamos a ver No volveremos a ver Por menos un par de veces más Creo Vale Pues ya tenemos el Scope Sealf Podemos ir a A la torre El Pokémon Para capturar Fantasma Gente Contra este Hay que pelear Ahora Pues sí Si ya está Giovanni derrotado Da igual Tendrá un Pokémon Dos Pokémon Grimer Que vamos a Sacar A Charmeleon Por ejemplo A ver Pokémon Charmeleon 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 El pobre monete Ha caído Ascuas Buf Bueno Acuas de nuevo Si no No voy a Tocar cambiar de Pokémon Charmeleon 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 Koffing No No cambio Seguimos con Charmeleon Uy No me envenené No me envenené Bueno en verdad me da igual Si vamos a hacer un Pokémon Me envenenó Qué bien Da igual Si vamos a hacer un Pokémon A A Recuperar a Monkey Pues ya de paso Charmeleon Con experiencia Pues ya está Perfecto ¿Por qué? Pues porque eres muy débil Hombre Muy muy débil Adiós que hay otro Pues nada A pelear de nuevo ¿Quién eres tú? ¿Cómo has llegado aquí? Por el Ascensor Vale Drowsy Drowsy Voy con tierra Los mismos Fuera de Raúl Contra la psíquica La verdad es que ahora mismo No tengo nada Lo mismo si pillo algún fantasma En la torre Un Haunter Me molaría gente Machop Vale Contra el machop Si que tenemos Metemos a Cadabra La cosa es que si pillo algún fantasma Eh ¿A quién quito? Esa es la cosa ¿A quién quito? Porque Raichu Vale Fue fácil Quitar a Raichu Y meter a Jolteon ¿No? Quizá meter a A Vaporium Y Sacaraguerda Me hubiera costado un poco más Pero lo de Raichu Fue fácil Pero si meto a Haunter Aquí en saco Porque los Los seis que tengo Me molan Esa es la cosa Hay uno de los seis Que aunque me mole Es al que menos utilidad Le encuentro Ahora mismo Y claro Quitaría a ese Pero No sé A ver Vamos a cuidar A Monki A Charmellon Que los pobres Han terminado Tocadillo Cogemos el T Antes de que se me olvide Si no luego Hay que volver Aunque habrá que volver De todas maneras Por aquí Pero bueno Cogemos el T Que es aquí No deberías Castarte el dinero En lata Tarde señora Ya lo he hecho Toma prueba esto Pues sí Ya lo dije Pero bueno No pasa nada Vale Pues de nuevo A Pueblo Lavanda Como ya digo El Pueblo Con la mejor música De todo Pokémon Sin duda De pequeño De hecho Me daba miedo La música De Pueblo Lavanda Y Me acuerdo Que un día Vino un amigo A casa Y Fue a Pueblo Lavanda Y se metió En la torre Pokémon Que me daba Aún más miedo Todavía Y dije Que por favor Que quitara Esa música Joder Se me ha olvidado Que no había Me daba contra él Le dije Que Que me daba miedo La música O algo así Me dice Si quieres La quito Y le dije Le dije Es que sabes Cómo se hace Me dice Claro Y lo único Que hizo Fue quitarle La voz A la Game Boy Y dije Me quedé en plan Vale Tú Tú eres Toto niño Pero bueno Vale Voltor Podemos a meter A Nidorino Pokémon Nidorino Excavar Tú que la sigue Como que le sacamos Y siete niveles Madre mía Vale Yo sé que por eso No quiero operar Contra Contra esta gente Porque es Muy fácil Excavar De nuevo Atacamos Y fuera Perfecto Sacar al siguiente Vamos a cambiar Entonces Vale La imagen no hay Si vamos a cambiar Mira te la echar Melio Que así va subiendo También un poco de nivel Ascuar Cae Que sobra Y el siguiente Un Koffing Vale Si vamos Que ando con Charmeleon Subió al 27 No creo Ni de coña Ni de coña Solo 27 O sea que Ole Ala Ha caído Se ha quedado A punto Gente A puntito A puntito Vale A ver Vamos a ir con cuidado Es que como no se Contra quien había peleado Al final Y contra quien No Bajarda Como le llega A la vista tan lejos Imposible En fin Charmeleon Vale Charmeleon Casi ya Si que sube El 27 Pokémon Charmeleon Vale No se que Va a anular Acqua Caerá No Residuo Como envenenes Menos no Acqua Y fuera Valera Así que sube 26 Ahí está Cara Asusto No Para que Las paso Que no Que no Venda Cara Asusto Mook Vamos a meter A Cadabro Nidorino Hombre Mook Tiene muy buena Defensa Especial Así que Nidorino Diría yo Nidorino Mook Excavar Y fuera Casi Casi Seguro Que un golpe Casi Gente Joder Que rabia Oh Reducción No Madre mía A ver Pokémon Calabra Alguien que no Taquen Dos veces Por favor Buf Otro Reducción Venga A ver Psicorayos Bien Fuera De aquí Odio Reducción Gente Reducción Y doble Equipo Uff Menos más Que están Baneados En el Competitivo Y todo eso Porque Que pesadilla Grimer Eh No No quiero Cambiar De Pokémon Vamos a ir Con Psicorayos Y que fuera Perfecto A ver si No habíamos peleado Tampoco Contra ella Madre mía Habíamos peleado Contra el hombre Si Es verdad Porque tiene un Broly No me lo puedo Creer A ver Vamos a Pokémon Monkey Porque Es el único Tipo Lucha Que tengo Golpe Karate Encima Crítico Pero si No te falta Otro Clefey Un golpe Karate Ahí va Perfecto Vale Pues Vamos Como van Los Pokémon Puedo ir Directamente Si Pues vamos Directamente A por Gery Y Los dejaremos Por aquí Señor Gery Ahí está Oye Rojo Que haces Por aquí Están tus Pokémon Debilitados No Menos mal Pues Yo puedo conseguir Que se debiliten Vamos Lo veo Difícil Que consiga Que se debiliten Mis Pokémon Pero bueno Nunca se sabe Tiene 5 Pilleto El primero Nivel 25 Vale Está al mismo nivel Que yo El tío Onda Voltio Ataca Adelante Vale Se lo carga Sí Perfecto Buen trabajo Buen trabajo Yo el tío Vale Graulick Sí Cambiamos Ventimos a Guiarrado ¿En qué nivel está Graulick? 23 Que saquemos Cuatro niveles Así que Perfecto Vale Lucha Hidropulso A ver qué tal Perfecto Hidropulso Hidropulso Execute Sí Cambiamos Vamos a echarmeleón Charmeleón Acqua Fuera Execute Fuera Echarmeleón Experiencia War Tortor Después de nuevo Yolteon De nuevo Yolteon Una Voltio Y también Debería caer Sin problema También está 25 Como Vidiota No No ha caído Refugio Sueda Defensa ¿No? Vale Nos da igual Onda Voltio Y cae Cadabra ¿Qué diremos Contra Psíquico? Mankey No Nidorino No Gyarra Charmeleón Cadabra O Yolteon Vamos a quedarnos Con Yolteon Mismo Por eso Necesito Un Fantasma Y aparte Que luego Contra Sabrina Me va a hacer Falta Un Dos Voltio A ver Tal vez Le sacamos 6 niveles Bueno Vamos con ataque Rápido Que yo creo Que no lo queramos Un ataque Rápido Sí Bien Ay Eris No eres rival Para mí ¿Qué? ¿Cómo eres? Y te había tomado En serio ¿Qué tal va tu Pokédex? Acabo de capturar Un Kuban Todavía no he encontrado Al Margo Agadulto No creo que quede Ninguno Creo que me voy a marchar Me queda mucho por hacer Hasta luego Hasta luego Gary Con lo dicho gente Vamos a dejar por aquí Necesito un Fantasma Y Ghastly Haunter Es la única opción Así que En el próximo capítulo Intentaré capturar Un Haunter Y No No sé a quién quitar Dejadme en los comentarios Quien queréis que Que quite Pero es que no tengo ni idea Yolteon Cadabra Gyarados Charmeleon Nidorino O Mankey Yolteon me hace falta Porque tiene electricidad Aunque Gengar Puede aprender rayos Cadabra Está bien para los venenos Aunque tengo la tierra De Nidorino Para los venenos Y también está bien Contra los luchas Aunque para los luchas Tendría ataque A la de Charizard Por ejemplo Creo que el que más Paz tiene para salir Ahora mismo Es Cadabra La verdad Creo que sí Pero bueno Si queréis Que quite alguno Ponedmelo en los comentarios Si no Me decís nada Quitaré a Cadabra Y ya está Gente Espero que os haya gustado el vídeo Like y comentad Si ha sido así Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Suscríbete!